Y mira, la situación de hoy está bastante controlado el incendio. Tenemos acá en lo que es la preganía de Camineaga unos tres focos activos. Bueno, uno que está acá cerca del pueblo, que los ha tenido en vilo ahí hace dos noches, dos días haría, que bueno, no llegó, o sea, logró controlarlo antes. Es una zona de cierta muy difícil de llegar, pero bueno, está controlado por el momento, porque bueno, este incendio se inició el día viernes. Bueno, el día viernes hasta hoy lo venimos trabajando intensamente. Lo único que nos ayuda es la inclemencia climática, las terribles secas que hay y los vientos que van flotando permanentemente. Sandro, ¿hubo momentos realmente críticos? Creo que fue en la jornada de ayer, donde parecía que él fue ingresar, digamos, a la localidad, literalmente, ¿no? Fueron dos momentos críticos. Hace dos días, más o menos, quiso ingresar por el sector norte y justo ahí una estación de servicio. Bueno, estuvo en momentos muy tensos y bueno, de ahí desvió por el costado del pueblo y se tuvo que evacuar unas siete, ocho familias, ocho casas haría, pero no hubo pérdidas materiales. Bueno, hay que destacar, te digo en esto, el trabajo intenso de todo. Te voy a decir de todo porque, bueno, la verdad que ha trabajado el personal del gobierno que sería los bomberos, la Secretaría de Ambiente, Defensa Civil, Diego Concha está instalado acá del día sábado, acá tienen la base, los vecinos, los vecinos de acá de Camiñaga, han colaborado intensamente para trabajar en el incendio. Gente de la comuna. La verdad que es un agradecimiento enorme a todos. La colaboración ha sido de todos lados, colaboración con insumos para los bomberos, agua, fruta, de gente privada, de empresas. Hasta ahora me está llamando la gente para solidaridad con alimentos, los animales. Así que la verdad que por ese lado es una gran satisfacción. Por otro lado, es muy triste todo esto, cómo ha quedado y la pérdida de animales, de, bueno, al hambre, pero los propietarios que han quedado prácticamente sin nada. Sandro, muchos no conocemos esa zona, ¿cómo la podría describir para que nos hagamos una idea? Porque estamos acostumbrados, mal acostumbrados, probablemente los incendios en la sierra y la mayoría conocemos cómo es ese sector. ¿Cómo es la zona donde usted se ubica y, digamos, qué tipo de trabajo se realiza allí y cómo afecta esto? Y acá son pequeños productores que viven de eso, entonces yo creo que esto es una pérdida terrible. Acá es toda zona de sierra, como dicen, zona de sierra que lo único que se cría acá es el ganado, el ganado vacuno. Así que usted se puede imaginar la gran pérdida que van a tener y cerrar los campos. ¿Viviendas han afectado viviendas o no se han llegado a quemar casas? No, no, no hay pérdida de casa. Gracias a Dios que no. Eso hay que ser tranquilo, bueno, no había tampoco pérdida humana, así que eso es una gran cosa. ¿Las pérdidas económicas han podido hacer una evaluación o...? No, 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 es imposible por el momento, pero es grande, grande la pérdida. Intendente, ¿qué tal, Damián? Un gusto, ¿cómo le va? Bueno, justamente eso quería consultarle, digo, las pérdidas tienen que ver sobre todo con el tema de tierra y animales, ¿no? Disculpa que no te escuché. No, digo que las pérdidas tienen que ver sobre todo con las tierras que se han quemado y los animales, ¿no? Que han fallecido. Sí, 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 los animales que han fallecido y que se han muerto y el tema de que no quedó nada de pasto. Entonces ahora hay que salir, tienen que salir a buscar lo que es el alimento para los animales y tratar de cerrar, porque los animales andan por los caminos, por todos lados, está todo abierto. Claro. Vamos a quemar. ¿Ha llegado algún tipo de alimento en este caso para los animales, Sandro? Sí, vamos recibiendo y se va distribuyendo. El tema es que es mucho lo que se necesita, se va cubriendo a medida que se puede. ¿Qué es lo que hicieron específicamente? Porque recién escuchaba atentamente lo que decía que el fuego, digamos, estuvo, ¿no? Cerca de las viviendas y demás. Digo, ¿cómo lo manejaron? Porque como usted lo decía, ¿no? Esto es un trabajo en conjunto para poder salir de esto, más allá, por supuesto, del tema de la lluvia, ¿no? Que no aparece. No, bueno, sí es un trabajo acá, por eso te asiste, digo, Diego Concha acá, bueno, y están los ELETAC. Es un trabajo conjuntamente entre todas esas fuerzas y gente de acá de la comuna y también gente del pueblo. Se logró extinguir ahí cuando llegaba al pueblo. Bueno, también tengo gente trabajando del hospital de San José de la Dormida, de la Cruz Roja, que también ayudan a algunas personas. Bueno, no ha habido, vamos a decir, lecciones simples únicamente, pero no hubo nada grave. Pero bueno, todo el hospital de la Municipalidad de San Francisco de Chañar, también la ambulancia donde estuve acá. Por eso te digo, se ha sido colaboración de intendentes y legisladores, me voy a referir acá cercanamente, de muchos. Así que eso, bueno, te da un poco de esfuerzo y satisfacción para seguir adelante. Claro, más allá de lo que usted decía, que están un poco más... Sí, disculpá. No, no, digo, más allá de lo que usted decía, que están un poco más tranquilos ahora y demás, el pronóstico no es muy alentador, ¿no? Bueno, lo único es alentador porque es el viento. Claro. Hay un viento de 10 kilómetros por hora y la dirección que tiene es alentadora para hoy. Pero esto es el momento, uno dice ahora y no sabe, y dentro de un rato se reinician los focos y se te complican en una hora. Sandro, ¿qué cantidad de hectáreas aproximadamente se han quemado y cómo el fuego allí se inició? En un principio se decía que se había iniciado por un rayo, ¿es así? La cantidad de hectáreas no tenemos el número exacto, pero yo calculo que en unas 50.000 hectáreas no es fácil, en todo lo que es el... Lo que pasa es que hay varios focos de incendio también en toda la provincia acá cerca, pero bueno, esto es el departamento de Sordemonte, son varias hectáreas. El tema de la energía, Sandro, ¿ya la pudieron recuperar o todavía no? Bueno, ahí se habían quemado 40 postes que están trabajando ya de los chicos ahí de la cooperativa Sebastián Eccano, conjuntamente con EPEC, que también se solidarizó a venir a ayudar y trajeron un transformador y está abasteciendo una parte del pueblo, ahora están tratando de ver si le pueden dar luz a todo el pueblo. Realmente el panorama debe ser triste y desolador, como usted lo expresa, ¿no? La verdad que es terrible, muy desolador. El tema que me preguntaba de los rayos, que no les respondí, Ese es el tema del inicio del incendio, sí es por un rayo que cayó en una tormenta del viernes a la madrugada y no llovió nada, llovió dos milímetros. Entonces acá tenemos una zona muy llena de... Tenemos muchas palmeras, no sé si ustedes la conocen, la palma carandai se llama. Y la vegetación es muy tupida. Estas palmas por lo general atraen los rayos y la palma tiene muy mucha combustión, tiene material por combustión. Entonces de ahí se inició el incendio. Tremendo. Prácticamente va a ser una semana, ¿no?, de que sigue este fuego, ¿no?, con algunos focos. Sí, 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 son kilómetros sobre kilómetros, que se han quemado. ¿Cuál es la realidad? Sí. Sí, no, no, sí, sigue haciendo. Ahora tenemos dos focos ahí activos con los que se están controlando. ¿Y el resto de las zonas, Sandro, conoce cómo se encuentra que también hay focos activos? Bueno, estaba hablando en general, yo. Ah, bien, bien, bien. Bien, bueno, Sandro, nuevamente nuestra solidaridad y esperamos que se puedan recuperar los productores allí, que haya una contención desde el gobierno para quienes han perdido realmente sus fuentes de trabajo. Sí, 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 ayudaba a haber. Ya llegó el ministro Mosquera, estuvo el día miércoles, el día martes y el día miércoles. Así que ya andaba evaluando. Bueno, el día martes vino él y fue el día en que vivimos momentos dramáticos. Ahí fue cuando llegó a la estación de Cervicio y se quemaron muchas actividades de campo. Era con viento norte. Yo he vivido dos incendios, que fue en el 88 y en el 99. El del 88 fue un incendio bastante complicado. Pero ninguno de esos dos ha sido como este, de la forma que arrasó, de la forma violenta que está ahí en el incendio. Y lo escucho de gente también más grande que yo, lugareños, que conocen bastante. Qué tremendo. Algo nunca visto. Tremendo. Bien, le agradecemos mucho, Sandro. Nuestro saludo a toda su comunidad. Ojalá que se pueda controlar finalmente este incendio. Bueno, muchísimas gracias. Y estoy a su disposición cuando les haga parte. Bien, pasaba el jefe comunal de Cominiaga, Sandro Cecio, que nos ha atendido tan amablemente en medio de horas realmente críticas. Debe ser muy duro, ¿no? Estar primero el...